Ella, todo el mundo, vive enamorada, se muere, joder, y él no sabe de nada Ella, todo el mundo, vive enamorada, se muere, joder, y él no sabe de nada Ella, todo el mundo, vive enamorada, se muere, joder, y él no sabe de nada Ella, todo el mundo, vive enamorada, se muere, joder, y él no sabe de nada Ella, todo el mundo, vive enamorada, se muere, joder, y él no sabe de nada …y todo el mundo haciendo pa, 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 pa… …uoh, oh, 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 oh… A ver, ya no va, ya no se rosa. Todas las manos se negra y todas las manos se negra. Y todas las manos se negra, y todas las manos se negra. Un buen cabello, se puede ser muy pronto,seguro sé. No vale que te haces el down, no vale que te haces el down Mi baño es un pa' de bien No vale que te haces el down No vale que te haces el down Allá, Flor, dale, dale, dale Gracias, Flor, por venir Un día soñé y no en un sueño soñé Estaba soñando y no contigo No vale que te haces el down En el cama de un ritmo Siento que sueño que el calor de mi amor Cuerpo con cuerpo Y el cuerpo de tu piel Llega la vez De donde puedo Ojalá no te hubiera conocido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!